Después de varios años de formación académica, en la jornada de ayer recibieron sus títulos de graduados 448 profesionales de las especialidades de Medicina, Estomatología, Enfermería y Tecnología pertenecientes a la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo. En la ceremonia que tuvo lugar en la emblemática Plaza de la Patria, se reconoció la entrega y dedicación de estos jóvenes quienes jugaron un importante papel en el enfrentamiento a la COVID-19, catalogado por el rector de la Universidad de Ciencias Médicas, Máster Aníbal Socarrás, una de las batallas más épicas de la historia en el campo de la salud. En sus palabras, el galeno refirió que esta graduación es fruto de muchas horas de desvelo, sacrificio y responsabilidad ante el estudio. En la cita, presidida por la miembro del Comité Central del Partido y Primera Secretaria en Granma, Janay Cicapó Nápoles y Francisco Escribano Cruz, gobernador provincial, fueron reconocidos los egresados con título de oro y se premiaron a los graduados que tuvieron un desempeño sobresaliente y se destacaron de manera integral en diferentes esferas, por lo cual fueron seleccionados vanguardias de acuerdo a lo establecido por la Federación Estudiantil Universitaria. De igual forma, se confirió a un grupo de egresados la condición Mario Muñoz Monroy, que avala el desarrollo integral del estudiante durante su vida universitaria, y el premio al mérito científico, diploma acreditativo emitido por el rector, teniendo en cuenta la activa participación en eventos, publicaciones científicas y exámenes de premio. La doctora Mabel del Carmen Eno Álvarez, graduada integral en la promoción 2022 de la Facultad de Ciencias Médicas de Bayamo, al hablar en nombre de los egresados, reconoció el esfuerzo del claustro de profesores por ser los artífices principales para su ingreso en el ejército de batas blancas que trasciende fronteras y se hace latente por su entrega y amor en los más recónditos lugares del mundo. La graduación correspondiente al curso 2021-2022 estuvo dedicada a los aniversarios 64 del triunfo de la Revolución y 40 de la Universidad de Ciencias Médicas, al centenario de la Federación Estudiantil Universitaria y al Día del Educador. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.